Un despistado ladrón fue capturado en las últimas horas en Santander de Quilichao, en el Cauca. Freddy Calvache nos envió este informe. Hola, muy buenas tardes. Pues lo más anecdótico de este caso es que el presunto ladrón, al verse atrapado dentro del vehículo y rodeado por la comunidad, terminó llamando a la policía. Este hombre que logró abrir un vehículo para hurtar lo que había adentro, fue sorprendido por el sistema de alarma que lo atrapó dejándolo encerrado en el automotor. Alertados por la alarma, como muestran estas imágenes de una cámara de seguridad, llegan unidades de la policía y el propietario, quien golpea en dos oportunidades al despistado ladrón, al percatarse del intento de robo. Una persona que intentaba hurtar un vehículo, ingresa forzando las chapas del vehículo, una vez está adentro por alguna situación muy particular, el sistema mecánico del vehículo no le permite salir. Las 40 cámaras de seguridad instaladas en Santander de Quilichao, se han convertido en una de las mejores herramientas para combatir la delincuencia en ese municipio. Este caso fue comparado por las autoridades con el seriado norteamericano Criminales y Tontos, donde despistados ladrones como este terminan tras las rejas. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.